Bueno, ahora sí damos inicio. Muchísimas gracias a todos una vez más por la puntualidad, por ponerse a disposición de este proyecto que realmente para Caturgua. Ha sido un proyecto en que hemos venido trabajando hace varios meses. No sé cuántas de ustedes han estado en reuniones anteriores, con las propuestas anteriores que hemos estado planteando, pero nos llena de ilusión y de satisfacción que hemos llegado a un consenso de traer unas nuevas oportunidades para que ustedes realmente tengan más oportunidades de negocio y que ustedes puedan explorar. Otras cosas que tal vez no lo han hecho en el día a día y es tal vez un mercado digital o vender online o llegar directamente al cliente sin tantos intermediarios y es por esa razón que nosotros estamos aquí. Para la Cámara de Turismo Guanacasteca, el que ustedes puedan demostrar el tema de la cultura, el tema de todo lo que es el ser guanacasteco es muy importante. Y eso a veces es transmitido a través del arte y es por eso que nosotros sabemos que Guanacaste tiene muchísimos emprendedores que realmente tienen mucho talento, que realmente están con muchas ganas de que el extranjero o tal vez el público nacional que no vive directamente en Guanacaste pueda llevarse esos recuerdos a sus casas, a sus diferentes países o a los seres amados. Es por esta razón que nosotros hemos venido planteando en varias ocasiones el tema de que se puede hacer un mercado digital y a ese mercado nosotros le hemos denominado un mercado guanacaste. Pero como no solamente son artículo sino que también nosotros de cierta manera sabemos y trabajamos con personas, con historias que cada uno de ustedes, cada producto cuenta una historia. Hemos tratado de obligarlo con una propuesta que se llama Turismo es para todos y eso prácticamente habla de que realmente Guanacaste tiene oferta turística para todos los bolsillos que hay de cierta manera, un montón de emprendedores y de familias pequeñas que se benefician del turismo y que no es solamente como a veces muchos lo hacen creer que el turismo es solamente para los grandes y no es así. Caturgua tiene el 75% de sus afiliados son pequeñas y medianas empresas y es por esta razón que realmente hemos tratado de buscar una alianza y ahí es donde nosotros como Asociación Cámara de Turismo Buena Casteca empezamos a trabajar con Panoramics para empezar a ofertar o ver de qué forma se podían llegar a unas mejores negociaciones para poder plantear todo lo que ustedes ofrecen en las diferentes ferias que ustedes con diferentes proveedores de souvenir o demás pero poderlo poner en un mercado digital que se pueda promover en los diferentes hoteles afiliados a la cámara o en las diferentes agencias de turismo y que a partir de ahí eso sea un boca a boca y que realmente las personas se lleven esa esencia guanacasteca a través del arte que ustedes hacen. para ofertar los productos en línea y realmente nosotros en la máxima disposición de poder colaborar también con ustedes y es por eso que nosotros hemos decidido que ojalá que todos los productos que se ofrezcan en esta plataforma realmente sean con esencia, con sentido, con historia. Entonces Jason, muchísimas gracias más bien por permitirnos, por traer el espacio y yo dejo aquí para que puedas comentar un poco de qué trata el proyecto. Muchas gracias Rebeca. Bueno, de verdad ha sido un gusto trabajar con Caturgo en el desarrollo de este proyecto que es para la transformación digital y es que mucho se habla de esto, transformación digital. todo el mundo ya ahora sabe que vender en internet es bastante, es muy importante. Después de la pandemia se abrió el mercado muchísimo. Entonces ahorita lo que realmente buscamos es darles a ustedes, emprendedores, herramientas y soluciones para poder ayudarles a crecer y posicionarse en el mercadeo digital. Además de esto, bueno, tendrán toda una plataforma y demás. Rebe, si quieres, permíteme compartir pantalla. Puedes compartir. Por acá. Entonces este es el mercado de Guanacaste. Como Rebeca lo comentaba, lo que buscamos es identidad. Buscamos contar las historias de Guanacaste. Por ejemplo, las figuras del mismo logotipo son inspiradas en los petrogrifos que nos encontramos, por ejemplo, en la cruz de Guanacaste. Es una vasija y demás. Entonces a partir de esto hay una gran cantidad de historia que podemos contar y esas historias venden. Y eso es lo que compran los turistas y las demás personas a las cuales queremos llegar a través de la plataforma. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que se unan a la plataforma. En el cual, ¿en qué consiste? Vamos a tener un mod virtual, llamámoslo así, un mercado digital. Pero también vamos a darles a ustedes un acompañamiento para que puedan vender. Anteriormente teníamos una oferta con un precio distinto. Lo hemos ajustado después de llamarlas a ustedes, de estar muy cercanos, de ver cuáles son las realidades. Porque realmente lo que queremos aquí es hacer un proyecto que funcione en la medida de las realidades que tenemos del sector. Entonces, vamos a comenzar gratis. Eso es uno de los primeros cambios que hemos hecho dentro de este reajuste de propuesta. En el cual vamos y les damos todo el acompañamiento para poder que tengan su plataforma completamente instalada. Luego de esto, de que llevamos este proceso, donde subimos las fotografías, donde ponemos los nombres, ponemos las categorías, tenemos la integración con correos de Costa Rica, que podemos enviar, podemos recibir los pagos. Después de ese mes exacto de preparación, es que corre un pago mensual de 25 mil colones, que sería por la plataforma y por estar dentro del mercado Guanacaste. Esto lo que incluye y lo que estamos buscando son además esfuerzos bastante grandes para interconectar con hoteles y demás para poder hacer toda una plataforma de comunicación y realmente poder llegar a más personas. Entonces, lo que busca la plataforma es integrar y abarcar toda la parte de mercadeo digital para conectar con estos sectores. Entonces, ¿cómo funciona? Hacemos una integración gratuita. Los emprendedores podrán listar sus productos y comercios dentro de nuestra plataforma sin un costo inicial, lo que les brindará mayor visibilidad. Esto también les va a permitir tener a ustedes su propia tienda. ¿Qué significa mi propia tienda? Es que yo me meto un panel de control y voy a tener todos mis productos, mi inventario, mis fotografías. Les ayudamos en que tengan ese orden que es tan importante y después lo que hacemos es integrarlo dentro del mercado Guanacaste. Todo por un costo mensual de 25,000 colones, donde pueden procesar pedidos y van a ver absolutamente todos de manera muy ordenada. Lo que ayudamos también es en el proceso de logística. Entonces, este acompañamiento gratuito es un taller grupal en el cual nos vamos a estar reuniendo dos veces a la semana para poder ir llevando los pasos que tiene la plataforma de manera muy ordenada y secuencial. Todas las grabaciones van a quedar para que puedan ser consultadas en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la tienda en línea? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder administrar el inventario de manera que tenemos nuestros productos, ponemos nuestras cantidades y de esta manera va sacando los productos que va descontando del inventario principal. Podemos exportar los correos, los contactos de correo electrónico. Puede conectarse con Facebook, con sus propias páginas de Facebook. Porque no es lo mismo, digamos, colocarlo en el Marketplace o colocarlo o venderlo por WhatsApp, sino que lo que hace es integrar todas las redes sociales y mostrar los productos que ustedes tienen en esto, pero en una sola plataforma. Muchas veces lo que ha pasado con los emprendedores es que tienen una tienda en línea y después venden con su catálogo de manera más manual o arcaica. Entonces, esta plataforma lo que hace es realmente llegar a agrupar todo esto en un solo panel de control con un único inventario para mantener el orden y que no hayan problemas de pedido, tener todo un asunto ahí más resuelto. Esas son las características. También vamos a poder integrarlo con Instagram, por ejemplo, es hacerle mucho más sencillo la compra al usuario. De repente en Instagram subimos una imagen y normalmente tienen que contactarnos por mensaje, mandar un inbox, un mensaje directo. Ahora lo que vamos a poder hacer es que ustedes suben una imagen y en esa imagen va indexado el producto, o sea, va colocado el link del producto y lo va a llevar directamente a la página de ustedes para que pueda procesar su compra, hacer el pedido en línea y a ustedes les llega en su propio panel de control el nuevo pedido que han recibido. ¿Ves? Es exactamente como esto, donde le agregan una etiqueta al producto, lo que nos ayuda a aumentar el alcance. Toda esta parte de la integración también que tiene con Messenger para poder vender los productos mediante toda la plataforma. Entonces, ¿en qué consiste? Ustedes van a tener su propio panel de control que va a ser tanto para dispositivos móviles como para su propia página web. Por ejemplo, usted va a poner su minegocio.com, va a ser la página de ustedes. ¿Ok? Y además vamos a integrar esa misma plataforma dentro del mercado WANACAST. Entonces, de esta manera, las personas que ingresen al sitio web van a elegir de cuál tienda desean comprar, procesan el pago y a ustedes les llegan los pedidos, tanto de su plataforma como la del mercado WANACAST, a un solo panel de control. No hay que estar revisando diferentes inventarios que estén recibiendo pedidos por un lado, por el otro. Todo llega a un solo lugar y eso es donde más les estamos ayudando por esta parte de la transformación digital. Es ayudarles a manejar la logística de una manera mucho más ordenada. Así es como se ve en el catálogo. Estos son los productos. Entonces, ahí ustedes podrán colocar si está activado, si no está activado, suben las fotografías. A la hora de compartir y de vender, se vuelve mucho más sencillo copiar un link de su propia página donde van a poder tener la pasarela de pago, donde esté integrado con correos de Costa Rica, que estar enviando, por ejemplo, las imágenes y demás. Entonces, no solo es ayudarles a vender más, sino también más ordenadamente. Se van a poder ofrecer tarjetas de regalo donde la gente compra anticipadamente. También vamos a tener encuestas en las cuales de cuántas personas visitan el sitio, de dónde provienen, qué páginas visitaron. Y en función de esto, les vamos dando un acompañamiento para ir mejorando como parte de una estrategia de mejora continua. ¿Cómo vincularse? Nosotros, después de esto, les estaríamos enviando un link de pago en el cual el costo de activación es de cero colones con esos 30 días gratis, que es la implementación de la plataforma. Después de esos 30 días y que ya hemos completado toda la parte de capacitación, empiezan a correr los 25.000 colones mensuales. ¿Cómo funciona la implementación? Son estas ocho sesiones. Cada sesión es grabada. Hacemos una sesión de bienvenida para mostrar la plataforma, donde tengan su propio panel de control. Una sesión donde vemos cómo son los productos, las descripciones, la subida de imágenes, el inventario. Una parte de sección de categorías, donde vemos los productos, subproductos y fotografías. Una sesión de marketing para vincular el Facebook y el Instagram. Una sesión de configuración de los métodos de pago. Nuestra plataforma le permite, por ejemplo, enviar automáticamente los correos electrónicos a los clientes que les compran a ustedes, enviándoles el mensaje que hay que estar, digamos, manualmente con el número de cuenta, el número de SIMP móvil y demás. Toda la plataforma lo que hace es automatizar eso y le envía al cliente las cuentas bancarias o los métodos de pago que ustedes agreguen. Además, podremos cobrar mediante tarjeta. También tenemos el envío mediante correos de Costa Rica. Esa es otra sesión de trabajo. Y una sesión final de configuración general, donde revisamos cómo está el tema de los impuestos, legal, cómo se van a enviar, los campos personalizados, etiquetas y notificaciones. Luego de esto, pasamos a la ejecución, donde integramos todas las tiendas dentro del mall virtual. Se inician los ciclos de facturación. Coordinamos con los canales de distribución, como son hoteles, restaurantes y plan de medios. Eso es cómo vamos a ayudarles a ustedes a que tengan mayor visibilización, mayor exposición de sus productos. Pero por eso es tan importante esta primera etapa, en la cual les ayudamos primero a ordenarse para poder conectarlos con mayores oportunidades y mayores mercados. Una estrategia de contenido, en la cual vamos a distribuir contenido mediante las redes sociales. Vamos a hacer encadenamientos con esta otra campaña que mencionaba Rebeca, de Turismo es para Todos. Y hay una estrategia de mejora continua, donde vemos proyecciones, alianzas y demás que vamos a ir tejiendo conforme transcurra el proyecto. Esta es la oportunidad de Mercado Guanacaste. Quisiera saber si alguno de ustedes tienen alguna pregunta a este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Una consulta, perdón, no lo entendí. ¿Lo de la capacitación es virtual o hay que ir a algún lugar? Sí, es virtual y lo hacemos exactamente como acá, nos conectamos mediante Zoom y vamos guiando y evacuando las dudas. Igualmente haremos un grupo de WhatsApp en el cual, bueno, mira, tengo esta consulta, me gustaría ver cómo podemos solucionarlo. Y conjuntamente como equipo vamos trabajando. La idea es hacerlo muy interactivo y mucho más sencillo. Disculpe, y son, ¿qué tipo de productos? Cualquier tipo de productos, buscamos productos que tengan identidad guanacasteca, ¿verdad? Pero van desde artesanías, bisuterías, el aspecto es muy amplio. ¿Qué tipo de productos tiene usted? Yo tengo bisutería. Ok, muy bien. Ese producto calza perfectamente. Rebeca, veo que tienes la mano levantada. Sí, muy importante. Aunque Jason dice cualquier tipo de productos, es importante que los productos de alimentos no, al menos de que tengan un embalaje que permitan, digamos, ser transportados por correos de Costa Rica. No podríamos jamás enviar, y no sé, teníamos un emprendedor que nos había escrito en WhatsApp que él hacía como chiles rellenos y arroz con leche y ese tipo de cosas, digamos, no podríamos transportarlo porque ya eso requiere totalmente otro tratamiento, otro embalaje, un registro con Ministerio de Salud y todo el asunto. Entonces, solamente serían como los productos no perecederos y también los productos que tengan un, digamos, bueno, ahí lo vamos trabajando, pero si digamos son rosquillas o si dependiendo del tipo de productos, sí tienen que tener que el empaque venga con el sello oficial, con todos los permisos. Entonces, eso sí, vamos a tratar y resguardar de que sean todo lo más a la ley posible. Dice Ceci que tiene productos de jabones artesanales y cosmética natural, calza perfectamente con todo esto. Desde luego. ¿Alguna persona tiene alguna otra consulta? Sí, la idea es de verdad ayudarles en todo el proceso, incluso con esto que comentaba Rebeca, de las personas que tenían estas características con el embalaje. Incluso más adelante buscaremos métodos de cómo ayudarles en preparar esos productos para poder enviarlos mediante con los de Costa Rica y otros medios, ¿verdad? Pero hay mecanismos que podemos ir trabajando. Para los que ofrecemos servicios, ahí sí es, es un, es un, ahí no, 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 no calza porque no es un producto. Eso, ahí sí tenemos una restricción. Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso mío, este, bueno, yo trabajo con, con productos, este, son artesanales, son, acabados para construcción, ¿verdad? Pero estoy sacando uno que es de letras, letras, este, como para rótulos. Y viene con diseños, diseños, este, chorotecas. Y yo estaba que quería dar clases de, de eso, pero ya escuché que servicio no, ¿verdad? Entonces sería el, el producto ya terminado. Exactamente. Exactamente. ¿Cuántas fotos se permiten por, por? Por producto. No por producto, porque es que yo tengo varios. Entonces, en, en la plataforma, por esos 25 mil, este, ¿cuánto es lo que se permite? Ah, puede subir hasta mil productos. Sí. No tenemos ahí tanta restricción. Y de cada producto, usted puede subir, por ejemplo, el frente, el lado, atrás, arriba, abajo, un video incluso de cada uno de estos, de cada uno de los productos. Entonces, a la hora de, de enviar, eh, algún cliente interesado, digamos, dentro de su día a día, puede enviar el link. Y ya ahí, él tiene su descripción, el precio, eh, las fotografías, el video con simplemente un link. Ustedes, porque yo sé que plataformas hay cualquier cantidad, internet es, es una ciudad mucho más grande que lo que es físicamente. Eh, nos ayudan con la plataforma, eh, eh, internacionalmente, o cómo, porque yo no sé nada de eso. Perdón. Esa es la ventaja que tenemos con internet. Si hacemos, y por eso es tan importante este trabajo introductorio, eh, en el cual les vamos guiando uno a uno de cómo subir los productos. Una vez que, que tenemos nuestros productos, eh, con todas las características, bien subidos, bien mostrados, estamos en internet, ya vamos a tener la posibilidad de vender, eh, incluso internacionalmente. ¿Cuáles son algunas consideraciones que hay que tener? Bueno, si, eh, nuestro producto o el embalaje está preparado para poder ser, ser enviado, eh, internacionalmente. Incluso, correos de Costa Rica, eh, tiene su, eh, su posibilidad de envíos internacionales. Y todo es desde la misma plataforma. No hay que hacer ningún pago adicional, no hay que hacer nada adicional, porque ya lo hicimos bien desde el inicio. El, el, eh, al tener los productos, eh, eh, demostrados de esta manera tan ordenada, eh, a la hora de hacer la configuración de los envíos internacionales, incluso el sistema puede calcular, eh, los montos de envío internacional. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Discúlpeme usted. Todo bien. Eh, Eh, es que usted menciona que pagos con tarjeta de crédito. Y yo sé que, eh, una cosa que se da muchísimo a nivel de internet es el, el robo de identidad debido a, a las cuentas que se dan, o, o no el robo de identidad, sino también los desfalcos, ¿verdad? Este, eh, al menos yo trabajo con Paypal y, y, este, a mí me da miedo lo de las tarjetas, este, van a seguir ustedes solo con tarjeta o como, como sería el asunto. Ahí nos van a ayudar en esa parte. Sí, de hecho, tenemos una sesión dedicada única y exclusivamente a ver el tema de, eh, métodos de pago, eh, que, por ejemplo, estos que les comentaba, muchos de ustedes también sé que manejan, eh, mediante, eh, simple móvil. Entonces, usted coloca todas, una, una única vez los detalles para que hagan la transferencia en su simple móvil y el sistema le va a enviar al cliente que procesó la orden, cómo tiene que pagar, a qué número de teléfono, a qué WhatsApp tiene que notificar. Y usted simplemente va después decir, bueno, este cliente ya pagó o no pagó, está en proceso. Cada vez que cambias algo dentro del sistema, se le envía un correo electrónico automático al cliente. Entonces, eso nos permite tener un servicio al cliente mucho más elevado. Eso por ahí, eh, con la, con la parte de las tarjetas, eh, genial, que ya, eh, trabaja con Paypal. Eh, es uno de las, de las pasarelas de pago. Las comisiones a veces son un poco altas. Eh, estamos ahorita trabajando también con, Eh, TiloPay, que es una plataforma costarricense, eh, con pasarela de pagos, en el cual ellos, eh, a través de sistemas de seguridad que se llama 3D Security, ellos, eh, eh, toman el dinero de la tarjeta del cliente. Ustedes no almacenan ningún tipo de esa información. Y, eh, hacen el, 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 o sea, recaudan el dinero y después lo depositan en alguna de las cuentas que ustedes elijan del banco de su elección. Es otra, otra opción. El tema de, 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 de métodos de pago es bastante amplio. Igualmente se pueden aceptar, eh, depósitos bancarios y demás con todos los detalles que ustedes coloquen. Muchísimas gracias. Me aclara muchas dudas y me gusta lo que están ofreciendo. Qué dicha, qué dicha. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Sí, realmente a veces es un poco complejo, eh, todo este tema. Entonces, por eso me encanta que tengamos estos, estos acercamientos. Le dicen, yo tengo una pregunta. Bueno, yo acabo de entrar, ¿verdad? Entonces, estoy como un poquitito en el aire y, bueno, estoy, estoy viendo de, de, bueno, lo que escuché la, la persona anterior, que ella, este, envía productos a, a otro país. Bueno, yo soy abogada y me dedico como al tema de, de inscripción de marcas y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo es el proceso en ese sentido, digamos, la persona que quiere, por ejemplo, la, la señora anterior, ¿verdad? Que dijo que ella enviaba sus productos, ¿cómo hace ella para enviarlos? O sea, ¿tiene algún certificado de esa marca que inscribió o no? Ese, desde luego que nosotros recomendamos que cada uno tenga su registro de marca como corresponde, ¿verdad? Eh, pero eso no es ninguna, ninguna, no hay ninguna restricción para poder enviar un producto sin que la marca esté registrada. Desde luego, sabemos que hay, eh, términos legales ahí que, eh, que, que no podría ser tan favorables, ¿ok? Que le podríamos recomendar que tenga esto registrado. Ok, pero ella y cualquier emprendedor que quiera enviar internacionalmente, eh, simplemente lo que tiene que estar es registrado en, en Correos de Costa Rica. Y ellos se encargan de toda la logística. Eh, Correos de Costa Rica trabaja con DHL, entonces, de manera que tienen, eh, exposición mundial y pueden enviar a cualquier parte del mundo sin ninguna, sin mayor complicación. Y tampoco es como que tiene que llenar algún documento adicional ni, ni nada por el estilo. Realmente se lo han, lo han hecho bastante sencillo para los emprendedores en ese sentido. Ah, ok, perfecto. Sí, es que te conozco como dos casos de dos, dos muchachas que ellas hacen vestidos de baño y los, los, los venden también, bueno, los envían a, a otro país, creo que los estados. Entonces, yo, digamos, lo haría más como un tema de, de seguridad del, de el emprendedor. Entonces, por eso fue la consulta. Como te digo, yo llegué tarde, entonces, eh, sí me, me, me llamó mucho la atención eso. Totalmente. Gracias. Es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Nosotros, lo que tenemos es, lo que tengo es una agencia de publicidad. Y es que, realmente, el, el trabajo de la marca es fundamental y el respaldo de la marca. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna persona tiene alguna otra consulta? Disculpe, yo de nuevo. Y esto, ¿a partir de cuándo? No sé si lo menciono, es que, no sé si me conecté tarde o qué. Oye, tienes, tienes toda la razón. No lo habíamos mencionado. Estamos, eh, por comenzar la próxima semana. Nos encantaría iniciar lo más pronto posible. Hay algunas oportunidades que se están, eh, cuajando. Eh, en el cual buscaríamos, eh, trabajos y relaciones, eh, internacionales. Eh, entonces, lo que buscamos es que la plataforma, ojalá, esté lista antes de abril. Lo que no queremos es que esto se vuelva un proceso en el cual inicien, y, eh, como tantos otros, eh, oportunidades que se han visto. Y que, eh, que no se llegue a cristalizar, que no se llegue a hacer en un tiempo, eh, prudencial. Entonces, por eso es que proponemos una, un, una, eh, configuración bastante rápida de un mes. Son dos veces por semana, en el cual vamos a estar trabajando, eh, bastante, eh, bastante cercanos. Y, eh, lo que vamos a hacer después de eso es que vamos a estar llamando a cada uno de ustedes para, eh, confirmar, eh, quienes estarían iniciando el proceso con nosotros. Y, eh, definimos dentro del grupo, eh, los días de la semana en las cuales vamos, y las horas en las cuales vamos a tener las sesiones. Sí, yo, yo, Jason, quisiera aprovechar, eh, aquí nada más para hacer el anuncio. Que sí es importante, eh, definitivamente que quienes estén interesados en llevar la capacitación, ojalá sea porque realmente están interesados en, 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 o sea, en seguir con el proyecto. Y bien, si ustedes saben, alguna compañera o algún compañero que tenga artesanías, que ustedes dicen, es que realmente de, el arte que él hace es único, el, el valor agregado que le puede generar al turista, eh, es importante. Y tal vez esa persona no está aquí, que por favor le comparta con todo, con todo el gusto, digamos, lo que hemos, lo que hemos hablado acá. Nosotros vamos a subir este video en el canal de YouTube de Destino Buenacaste. Y la idea es que ustedes puedan, eh, replicar, digamos, la información si tienen algún, algún emprendedor que realmente el producto merece estar en este, en este mercado. ¿Para qué? Porque nosotros no, no podemos ir luego haciendo, eh, si no sé, como capacitación uno a uno conforme nos vayan viniendo. Entonces, si queremos formar un grupo, eh, tal vez de esos grupos inician, no sé, inician quince, inician diez, y tal vez al final solo cinco van a vender. Sabemos que a veces pasa, no queremos que eso suceda, pero sabemos y entendemos que a veces eso suceda. Pero que las personas que realmente vayan a estar en el grupo de este que habla Jason, realmente sea porque están interesadas en el producto, porque realmente quieren empaparse del tema, porque quienes no estén en la misma página, se puede convertir en un grupo abrumador, porque van a haber muchas preguntas, porque la gente va a estar con constantes preguntas. Y el que tengan dudas, no, no tengan ninguna vergüenza, porque a veces un compañero no pregunta por no sentirse tonto o porque no digan, ay, fulanito no sabe. Pero eso es mejor, yo siempre lo he dicho, es mejor yo quitarme la ignorancia en cierto momento y en un minuto determinado y no seguir, eh, diciendo, eh, ignorante en ese tema o en ese aspecto. Y aquí nadie nace aprendido, todos hemos aprendido en el camino y creo que Jason y su equipo están en la mejor disposición de capacitarnos, de enseñarnos, de realmente echar a andar una propuesta que no importa si somos dos o si somos tres, si somos quince. Es decir, queremos que esto realmente sea algo, aunque caminemos despacio, pero que caminemos firmes y seguros. Una vez que ya la plataforma tenga oficialmente personas que ya ustedes, como dice Jason, ya ustedes se van a formar, ya ustedes van a tener su portal ahí, ustedes van a poder interactuar con la herramienta. Y ya una vez Jason diga, bueno, Rebeca, ya está el primer grupo que tiene cinco, somos ocho, somos veinte, somos quince, no sé. Entonces, empezarlo ya a replicar y empezarle a pedir a los diferentes hoteles que son afiliados nuestros que puedan poner esta información a disposición del cliente, a disposición del turista. Porque entonces es así, como nosotros le podríamos garantizar que realmente el turista va a ver el mercado Guanacaste, porque es a través de las empresas, es a través de nuestras redes sociales, es a través de canales de YouTube, es a través de un esfuerzo en conjunto, porque también ustedes nos pueden ayudar muchísimo desde la página web, desde las redes sociales de cada uno de ustedes, pero esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, es un trabajo, nadie dijo que era fácil, porque vamos a iniciar con un proyecto totalmente nuevo, pero sí queremos que los que se embarquen en esta aventura, pues tengan la disposición de aprender y tener la empatía de también entender a los compañeros que tal vez no tengan la misma agilidad o rapidez del conocimiento. Exacto, y es una oportunidad realmente de encadenarnos y de ayudarnos. Por ejemplo, Caroline's, que dice que tiene un servicio de hospedaje, es una oportunidad de también conectar a estos turistas con productos guanacastecos. Todo eso termina mejorando la experiencia. Si mejoramos la experiencia del usuario que llega a nuestro país, desde luego va a querer regresar y va a querer llevarse un pedacito de esta hermosa tierra. Entonces, no sé si tenemos alguna otra consulta adicional. Para no hacer la grabación muy larga. Gracias, yo de mi parte estoy bien. Ok. Pues nada, entonces ahorita todos estamos en el grupo de WhatsApp de Emprendedores Caturgua. ¿Quiénes no están? No, yo no. Ya voy a compartir el enlace por medio de este chat. Voy un momentito. Voy. Adiós. Bueno, sucede, puede pasar el enlace. Pero una pregunta. Ajá, al chat. Adelante. Es que, bueno, yo entré un poquito tarde también. Sí, pero sí, creo que en la reunión antes ya estaba. Entonces, mi pregunta es para no repetir todo otra vez. Entonces, solamente que usted mencionó, ¿dónde podíamos ver el video para ver si lo puedo ver todo? Porque sí, está muy interesante todo eso. Claro, vamos a subirlo en los próximos minutos. Terminamos la reunión. Se descarga el video inmediatamente, lo subimos en el programa de, en el, es un canal de YouTube que se llama Destino Guanacaste. En el chat de Emprendedores vamos a compartir el enlace. Entonces, ahí ustedes lo van a poder observar. Y si ustedes conocen a alguien que no está aquí, pero que ustedes creen que le puede interesar la información, se lo pueden reenviar de forma directa. Ya Carlos compartió el enlace del chat. No sé si ustedes lo reciben. Por favor, ver aquí en el chat de esta reunión. Sí, ya lo vi. Ya sé, ya es visible. Ok, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, yo agradecerles primero a cada uno de ustedes por el espacio, por el tiempo. Realmente, muchísimas gracias por unirse a este llamado. Y nosotros sí queremos dar la mano, ¿verdad? De que ustedes puedan ver una oportunidad. Y aquí nadie está obligado a nada. Ustedes pueden también hacer SMS gratuito. Y como dijo Jason, si ustedes consideran que no, que la herramienta no se ajusta a las necesidades que ustedes buscan, perfecto. Pero yo estoy completamente convencida que, como decía Jason, son herramientas que nos van a poder gestionar mejor las ventas, darle seguimiento a los clientes, tener una respuesta hasta más rápida y automatizada. Lo que antes nos tomaba, atender uno a uno y enviar un montón de mensajes a WhatsApp y de todo. Tal vez lo vamos a tener en un segundo y podemos dedicar ese otro tiempo a ser más productivos, a generar nuevas ideas. Y yo creo que aquí es una forma de ir creciendo todos en conjunto. La herramienta o la propuesta está pensada para todo tipo de presupuestos, porque yo creo que 25 mil colones uno los gasta en un abrir y cerrar de ojos. Usted va al súper y cuando se dio cuenta gastó cuatro veces eso o más, ¿verdad? Entonces, es un poquito de inversión. Yo sé que tal vez los primeros meses va a ser una inversión porque tenemos que darnos a conocer y demás. Pero estoy convencida que esto les puede abrir puertas, les puede catalogar sus productos o catapultar sus productos a nivel internacional o a nivel de empresas, porque las empresas pueden ver sus productos allí y van a querer comprar para los colaboradores, para los clientes. Es una nueva oportunidad que no estamos viendo. En realidad, yo sé que muchos de ustedes van a ser de cañas, de bagaces, de Nicoya, de Ojancha, de Liberia. Y tal vez las que están en Ojancha jamás van a poder venir a una feria de emprendedores en Liberia o una feria de emprendedores en Santa Cruz o una feria de emprendedores en Nicoya. Pero realmente el poder estar en el mercado Guanacaste nos abre la puerta a estar en todo el país y fuera de él. Exactamente, esa es la intención. Y de verdad agradecerles por el espacio, por el tiempo que nos están dedicando ahorita. Y desde ya agradecerle a todas las personas que se van a unir y reafirmar el compromiso que tenemos con ustedes de realmente llevarlos de la mano y realmente ayudarnos a posicionarnos en estas plataformas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.